Una y otra vez Una y otra vez Hasta el cansancio Porque con tu cuerpo Me provocas Y no puedo esperar Hasta mañana Cómo me quema Tu piel me quema Cómo me quema Tu voz me quema Cómo me quema Cómo me quema Tu piel me quema Cómo me quema Tu voz me quema ¿Cómo me quema? Una y otra vez Yo quiero amarte Una y otra vez Hasta el cansancio Porque con tu cuerpo Me provocas Y no puedo esperar Hasta mañana ¿Cómo me quema? Tu piel me quema ¿Cómo me quema? Tu amor me quema ¿Cómo me quema? Tu voz me quema ¿Cómo me quema? ¿Cómo me quema? Tu piel me quema ¿Cómo me quema? Tu amor me quema ¿Cómo me quema? Tu voz me quema ¿Cómo me quema? ¿Cómo me quema? Tu piel me quema ¿Cómo me quema? Tu amor me quema ¿Cómo me quema? ¿Cómo me quema? ¿Cómo me quema? Tu voz me quema ¿Cómo me quema?